Bueno gente, este vídeo va a ser totalmente de chill, con poca edición Va a ser más o menos como por compararlo con algo Como si fuese un stream, no sé cómo explicarlo Vamos a hablar un poco Como habéis visto en el título, como estáis viendo en el título O algo que os ha llamado la atención, es el título yo creo ¿Qué está pasando con Harry Natch? No es que haya puesto ese título por algo en especial Sabes, por llamar la atención o algo así Sino que vamos a hablar de más cosas en este vídeo Aparte de lo que le está pasando a Harry Natch Pero es que es la pregunta que veo en todos lados O sea, cualquier página de Chile publica algo sobre Harry Natch Y la gente empieza a poner ¿Pero qué le está pasando a este chico? ¿Por qué va por ese camino? Con lo bien que le estaba yendo Con lo bien que le podría haber ido Se lo está cargando todo en un momento Gracias a cosas como estas Obviamente estos son ibuprofenos No es igual esto que lo que... Claro, me entendéis Pero bueno, es lo que vi a mano Y bueno, chiste malo Es que es que es un desmadre Ayer sobre... Bueno, ayer no En esta semana no he parado de ver vídeos de Harry Full drogando Full volado Full de todo Vi el primer vídeo que vi Bueno, esto Harry ya lo lleva haciendo... Es un loco El Harry como el Mati Hay muchos loquillos por Chile Sinceramente Pero bueno, el vídeo que me llamó la atención Fue donde estaba como una furgoneta blanca Y él cogía algo del suelo Que parecía una piedra Que giraba Y le intentaba dar a la... A la camioneta A la furgoneta Que yo digo De locos De locos Entonces ayer ya hizo un directo Harry Casi con 3.000 personas Donde enseñó un coco Parece mentira Parece mentira Y parece chiste Pero lo de enseñar el coco Yo creo que se ha hecho tendencia Pablito ¿Qué has hecho, Pablo? ¿Qué has hecho, Pablo? Pablo Repórtate aquí ¿Qué has hecho? Bueno Pues Harry ha enseñado un coco Y yo digo Hermano O yo estoy muy perdido O no sé qué me pasa No me estoy enterando de nada Muchos chicos me estaban pasando el directo Muchos chicos me empezaron a explicar Y yo digo Hermano No sé si es que me está explicando las cosas Tan rápido Para que yo me entere Lo antes posible Si es que ponéis muchas palabras en chileno O es que no me estoy enterando de nada O no hay que enterarse A ver es a lo que me refiero Que alguien me intente explicar algo Sin que tenga explicaciones Que no haya lógica Y yo creo que es eso lo que pasa Mirad Hablé con un chico Que obviamente no le voy a dar créditos ni nada Porque tampoco quiero meterle aquí En una situación no deseada, ¿no? Pero bueno Este vídeo lo hago más que nada Para que la gente Que no sepa qué está pasando con Harry Los Riodan Kitetón AK420 Más o menos se vaya con algo en la cabeza ¿Vale? Para que al menos sepa Lo que sé yo Porque es que, claro Después habrá cosas entre ellos Que la gente no sabe Es obvio ¿De quién es la culpa? Esa es la pregunta que yo quiero saber Es Harry Que es abonado Son los Riodan Que también le meten ahí A las pastillitas Y bueno Se les va la olla Es el AK Con sus estafas Es Kitetón Con su manager Nadie lo sabe Nadie lo sabe Es que Es que es una de cosas, tío Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco, la verdad A ver A ver porque esto se viene fuerte, gente Esto Os voy a intentar explicar Lo mejor posible Vale No voy a mirar a cámara Más que nada Porque estoy leyendo En el móvil ¿Vale? Os voy a leer Lo que Lo que yo sé El Harry Antes de pegarse Era de la ganga De los Riodan Creo que hasta ahí Creo que todos Lo sabéis Yo no lo sabía Por ejemplo Pero bueno Grababan un par de temas juntos Y eran amigos Un día fueron a grabar Al estudio Del Kitetón Estaban los Riodan Y el Harry Vacilando en su bola Cuando llegan unos locos A pegarles Que fueron enviados Por el manager De Kitetón Eso también Me enteré Me enteré Y creo que todos nos enteramos Que pasó esto Bueno El caso Que esto Hasta ahí Yo creo que todo bien Todos llegamos a entender eso Ahí se formó un beef Entre los Riodan Y el Tetón El Haka supo de esto Y en ese tiempo Tenía contacto Con los Riodan El Dari El Dari Es un chico de los Riodan Vaya Muestra en los pantallazos Que el Haka Le pedía grabar temas Y todo eso Ok El Haka por así decir Era como Cuando no estaba pegado Obviamente Cuando tal Estaba ahí Quería formar parte De los Riodan No formar parte Sino colaboraciones Amistad Etcétera Bien La cosa es que el Haka Le envió unos mensajes Al Dari Uno de los Riodan Preocupado Para ver Que había pasado En ese encuentro Que pasó Si estaba todo bien Etcétera Muy bien Incluso llegando a decir Que cuando El manager este Que también tiene un nombre Pero no lo voy a decir Por si Tampoco que era aquí ¿Sabes? Bueno Que cuando el manager este Fuese Patalca Que le iba a pegar Ojito Después de todo eso Los Riodan Con el Harry Se distanciaron Porque claro Una de mis preguntas fue Sí Pero el manager No le pegó al Harry Porque claro ¿Qué sentido tiene todo esto? No me entero de nada Y claro El manager fue Enfocados a los Riodan Sin tocarle al Harry Obviamente el Harry Defendió a los Riodan Porque en esos tiempos Eran amigos Estaban ahí Después de eso Los Riodan Con el Harry Se distanciaron El Harry Con el kitetón Empezaron a compartir Manager Que es Esta persona Ok Ojito a esto Ojito Aquí es donde viene Ya el jaleo Que se está viendo Actualmente En el tiempo Que fue ganga De los Riodan El Harry Había dicho Que le iba a pegar A los Sisi Que no eran víos Recordemos que ahora Harry Se junta con Juliano Pablo Bueno con los Sisi Básicamente El caso Recordemos que Harry y los Riodan Se empezaron a distanciar Hasta ahí todo bien Pasado un tiempo Harry empezó a decir Que los Riodan Eran unos drogadictos Es decir Que de juntarse Con los Riodan Pasó a juntarse Con el tetón Básicamente Bueno aquí me dice El chico Que el John Dari Subió unos pantallazos En los que decía Al Harry Que Poppy Era una copia De ellos Y que nunca le dio Los créditos Por las canciones Del album Que él escribió Vale En esta conversación En estas capturas También sale Que también le contestó Eso de llamar Los drogadictos Subiendo un audio De hace unos días En donde el Harry Estaba pidiendo Si le podían regalar Tusi Porque él Era el número uno Y porque no tenía plata O sea A ver si me entero Tú tienes unos amigos ¿Vale? En el grupo ese De la música Tienes unos amigos Los Riodan Hay un problema con ellos Y te vas Con otro Y pasado un tiempo Le empiezas a llamar Drogadictos Ok Pasa un tiempo Y les hablas Para pedir Una sustancia Porque eres el Número uno Y no tienes plata Llegó la hora De Netflix Bueno pasó todo esto Y el Harry Hizo un vídeo Un live Con el Juliano Recordemos Que le quería pegar A los Sisi Hace tiempo Y claro También la pregunta De la gente Es si el Juliano Se está haciendo el bobo Si se está haciendo el loco O simplemente Le da igual O fueron cosas del pasado O no sé Y básicamente El directo Que hizo ayer Harry Nats Donde enseña los cocos Y tal Ahora lo veremos Ahora lo veremos Un poquito Básicamente fue porque Ayer Slow Que es un chico También de los Riodas Si no me equivoco Empezó a decir cosas Por Instagram A subir capturas Y tal Y bueno Hizo un live Con un chico También Donde se rajaron La pierna Hicieron un triángulo Y enseñaron los cocos Yo la verdad No entiendo nada Bueno Ahora sí que sí Vamos a abrir ya Youtube O Instagram No sé lo que abriremos Pero bueno Yo estoy un poco flipando La verdad A ver qué dice No sé si recordáis La voz esa Está loquísimo Lo amo muchísimo Eh Vale Buscamos Harry Nats Por Youtube Harry Nats muestra un coco En vivo Esto va a pacto de sangre Oliver Oliver Esto va a pacto de sangre Nada más Por más Esto Yo me llevo súper bien Con Harry Nunca ha habido nada Tal Pero ya sabes Que yo soy muy sincero Yo soy muy transparente Yo si veo algo Que veo que es una locura Y necesita hablar Y yo hablo Para algo está en mi canal Y esto a mí me parece Hablando de hablar Una gilipollez Básicamente ¿Qué es todo fake Bastardo culado Esta guapura Te va por el pico Te va por la gusta Yo camino solo Ven Anda a verme Aquí está normal Camino solo Yo Sácame pantallazo Camino solo Te reviento yo Mano a mano A ver qué pasa Ya compañero Nos regaló matriar No Nos regaló matriar Si Vayan a volar Che loco Que anda tirando La pelada por aquí A las 3 de la mañana Oye loco Hagan plata Hagan plata Hagan moneda Nosotros andamos Haciendo Nosotros andamos Andamos haciendo plata Así piola Andamos puro Haciendo moneda Así piola Nos tiran la pelada Que les conche Tumare Y mira hoy A los Pablo Chile Les voy a mostrarle un coco A los Pablo Chile A los Pablo Chile Les voy a mostrarle un coco A los Pablo Chile Ahora Ahora Si si tumare A los Pablo Chile Compañero Les voy a mostrarle otro ¿Qué has hecho Pablo? ¿Qué has hecho Pablo? Compañero Mirenme los cocos Y ahora Si si tumare Puros vivos Puros hermanos Acá Acá andamos Y que va Pacto de sangre Nosotros nos rajamos Cualquier guano Estamos ni ahí Cualquier guano Raja Voste ir ahí Mira que guano Bueno Ya me pondréis vosotros Vuestras opiniones En los comentarios Vamos a ir a Instagram Al perfil de Slow De Yundari Y no sé si Juliano Aka O Harry Han dicho algo Yo creo que No Básicamente Pero bueno Vamos a ir al perfil de Slow SlowG 999 Desconozco a este chico La verdad Sinceramente Pero Ayer me metí en su perfil Primero Me hizo mucha gracia Una foto que tenía Publicada en su perfil Que era de Sidney Y Anuel Diciendo un poco Lo que es Harry Nudge Con Juliano Yo creo Increíble me pareció No albiz Bueno Yo creo que Se viene tiraera No sé Tampoco me quiero No me quiero hacer ilusiones Pero Me huele a tiraera Esto Aquí empieza Manolo No sé si significa Manolo La mea exprimía La mea exprimía Pero borro las historias Tío No sé Quién es Manolo Así que Ya no lo Hueón Ni ahí quedó Como siendo hueón Vale Vamos a ir Al perfil De John Dari A ver Lo que se cuenta Este chico Vemos por aquí Esa foto Only Perkin Dice uno Ok Vale Empezamos bien Pero han borrado Las historias Tío Las han borrado Todas Creo que hay una página Que se llama Funa Harry Nudge Funa 450 seguidores Loquísimo Vamos a ir al principio Vale Esto es lo del coco Ya lo hemos visto Vamos a ver esto Pero si yo no sé Que en el pelo Yo no sé Que en el pelo Le tiro un vaso Pero si yo no sé Que en el pelo Yo no sé Que en el pelo Esto es lo que yo dije Que vi No entienden Nada Nada Pero hay que mirar ahora Mirar ahora Eso supongo Ya lo habéis visto Todos Atentos 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 ¿Cómo podría acabar esto? Esto Tengo que admitir Que me Gracia me hace Gracia me hace Vale Ya entiendo esto Harry Nudge Drogado Golpeando Eh A productoras Y destrozando Sus cosas Ok Me creo vivo Y humilde Pero volado En pasilla Le pego a los productores Y me soba los cocos El Manuel Me permiso El traslado Interregional A gente A ver Hay un tono Paco Culeado Eh Ya Avanza No me hagas man Se va a mano A la concha Y tú me hagas Yo puedo recatar Tu licencia Después No me hagas más Tengo que ver No se ¿De qué? Madre mía, no. No puedo, tío, no puedo. Hola, soy el Harriman, soy más conocido como Larry Soba. Coco, Nat y soy el único Cuico Flight de Chile. ¿Vale? A ver, ¿esto qué es? Eh, AK420, ok. Día ese con sus tumores del Diego, lo vamos a pelear de pana. Cuando llegue a la tarca... Esto fue lo que yo os dije. Eh... Para que sea uno nunca se tranca. Vale, esto fue lo que yo ahí dije. ¿Vale? A ver esto. ¡No! 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 ¡Qué guaco! Esto... Harry se enteró de este perfil de la funda. ¡Puf! Está muy complicado el asunto de gente. Muy, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Esto... Esto... Como veis... Una página... Que no sé en cuánto se ha creado. Os voy a decirlo. Una página que creo que tiene 4 horas. 448 seguidores. 450. Sigue aumentando. Sigue aumentando. No estoy haciendo yo el bulto. Lo voy a dejar claro. Porque después la gente... Hay Edu que solo sabe meter tal, meter mierda. Es que... Yo no estoy haciendo nada. Realmente. O sea... Es que ya... Vais a... A... A las fotos de Harry o a su Instagram. Y... Es que se ha caído. Se ha caído el solo. Cosa que me pone muy triste. Porque es un chico que tiene mucho talento. Pero bueno. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestro like. Suscribiros. Seguid a la camarita. Sigue en Instagram. En todas las redes sociales. Iremos viendo que va pasando. Y nada más gente. No es Edu. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.